Buenas noches, Marcines. Buenas noches, Marcines. Ballbox. Hostias. Pierdes, ¿eh? Uno para uno. Vamos, que si pierdes. Estoy yendo. Te mata, ¿eh? Ah, no, no a ti, ni te. Pensaba que te doy ahí, ni te. Ese te lo llevas. Ese te lo llevas, crack. Yo, casi siempre, ya sabéis que estamos en Ranked, gente. Nada que hacer ahí. Buah, el Fizz está más broken que la hostia, ¿eh? A ver si no fedeamos mucho. Creo que las runas nos ayudarán. Daos cuenta que con cada nivel aumentamos 20 de vida, ¿eh? Bastante. Menos mal que te has echado por atrás, porque te iba a caer una paliza. El pistoletazo de salida es cuando el tío gaste la E, tirarse a pincha por él, ¿vale? Así es como funciona el matchup de Yasuo contra Fizz. Básicamente. Vale, le pegué sin querer. ¿No hay nadie aquí? O sea, ¿no está su jungla? Vamos a ir, ¿eh? ¿Quién es su jungla? Wukong. Yo creo que ellos están confiados porque está el Wukong aquí, ¿eh? Pero no saben que yo también estoy. O sea, yo creo que es 3 para 3. Vale, se suicida. ¿Cómo me sirve? ¡Yes! El Smolder se llevó una kill, ¿no? Pero yo llevo dándome una kill. Baby, ya yo. Que sí, que me pegas. Estoy acostumbrado, loco. Oh. Cuando te flaseas, te mueres. Yo confío en que lo que estás haciendo sabes por qué lo haces. O sea, empieza a hacer movidas el bardo para tal, tal, no sé qué. Bueno, estamos igualados a farmeos, de hecho. Se pega uno para uno. Yo confío en que no te vas a morir. Sabes lo que estás haciendo y no me la vas a liar. Esa es la clave, ¿vale? Cuando el tío use la E, puedes esquivarla, básicamente. El gordete, antes que cualquier otra cosa. Tengo 1020 de vida, ¿eh? Al pillarme la runa doble de crecimiento de vida. Claro, ¿daos cuenta que tengo? Estoy yendo, pero vamos. Mete una baiteada chiquita. Estoy yendo yo. Pero no te mueras. Que no funciona. Joder, se ha jodido el TikTok. Tengo que ir, gente. ¿Hemos pillado los crackes, los bichitos? Kevin. En verdad, ya a su scouter de Fizz le puedes parar todo XD. No. O sea, le puedes parar la ulti. Literal. Es lo único que le paras con el muro. Porque no me digas, no, y la E se la puedes esquivar. Sí, claro. Espérate tú, que soy nivel 6. O sea, 5. Mira, mira el intercambio de golpes, tú. Me ha reventado. Literal. Por pipa. Estoy yendo la chita. Se celebra. Me voy a pillar una placa. Espero que no te importe. Tres Kevins. Y está el Wukong por ahí. Hay que pusear esto porque no hay minion, macho. Me quedé sin plaquita. Hostia, yo me iba a hacer esta build. Me pillo el cetrito. Va 3-0 el Wukong. Hostias. Ay. Tenía que haber ido a ayudar ahí al lagoncillo, eh. Cuidado, gente. No puedo pinguear más, eh, gente. O sea, he pingueado 7 veces. Baby, ya yo me enteré. Pum. Y eso que le han nerfeado. Joder. Hoy no fuiste al gimnasio. ¿Y sabes quién vino? Un día más te lo perdiste. No. No. No te creo. ¿En serio? Tío. No. Ven, chame palos, ¿vale? Voy a pinguear, si te has pegado. Voy a pinguear, tío, loco. Vamos a pegarle un poquito. ¡El gordete! ¿Podemos pillar esto, loco? Si te está muerto. Ah, no. Estaba. No puede saltar. Entonces, ¿para qué mierda hace eso? Un poco risky, quizás, pero bueno. Además, yo no tengo ulti. Vale. Yo creo que no me voy a ir ni a quedar, eh. Me la pela. Una rubia tetona y coqueta. No. Si va al gimnasio una rubia tetona y coqueta, me la pela, eh. O sea, que me da igual, me refiero. Ahí. Cuidado, eh, chavales. Ya, te lo pingue. Y ahora se lo van a llevar, bro. Se lo llevan. Me la pela. Si no, voy a por ti. Voy a por esto. ¡Uuuh! ¡Mierda! Estoy full auto. ¡Le doy! ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Ay, qué putada! Venga, venga. Pillamos a los sale laos estos. Pero no me hagáis tanqueármelo a mí, por favor. Es que los bichitos estos pegan, eh. O sea, si lo tanqueas tú, macho. Pillamos a Kevins. Vamos bastante bien, eh. Esta partidita. Me gusta, eh. Estoy intentando recuperar vida con el cetrito. ¡Anda, que vaya espabilado este! Tengo ulti, eh. ¡Hostias! ¡Back, back! ¡Vale! Vendo dolan y pillo eso, eh. ¡Cuidado, chavales! ¡Esmolder! Ah, no. El esmolder está más cadáver que la hostia, ¿no? Este tío tendrá ulti todo, eh. ¡Voy 5-0! ¡Puf! Me apasiona. Buen campeón el Cid, eh. La parte buena es que el daño que me hace, más o menos, me lo quito. Me deja vaquearme, me vaqueo. ¡Mierda! He troleado. ¡Mierda! He troleado, puto. Digo, a ver, no creo que puse tan rápido. ¡Pum! La quita y media. La vida es dura, chavales. Vale, nos tiramos a Pincho, que ha gastado eso. He tirado el inite, ¿vale? Porque va a saltar. A ver si lo mato con el inite. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pum! ¡Eso es! Baby, ya yo me enteré. Y ahora es momento de intentar pillar plaquita. 15 segundos. Llegan los minions. Mira, es que me curo bien, eh. Eh, gente. Me convencen las runas estas que me he pillado, eh. Al ser nivel 10, hemos pillado 200 de vida. Bueno, más las runas y todo. Claro que esto es más y más. Claro, claro. ¡Kevin, Kevin, Kevin, Kevin! Bueno, me viene la karma, tú. ¡Hostias! Igual me muero, ¿no? ¿Cómo estás dejando de lado al Yone F? Bueno. O sea, voy 7-0, chavales. ¿Me lo permitís o no? Tengo ulti en 4, bro. 3, 2. Tira de la puta ulti, loco. Uy. Ah, que no tiene. O sea, llevo una fedeada encima. Durísimo, eh. Voy a pillar esto. Estoy dejando de lado al Yone, pero quedando 7-0 con Yasuito. Está bien, ¿no? Esto es el no-ball, ¿vale? Gente. Petas la milenia entera, te vas, le robas el campamento aquí, le robas el campamento allá, te mueves, etcétera, ¿vale? Puseas rápido y te vas a otro lado a hacer la jugada, ¿vale? A hacer la jugada o a robar el campamento o lo que sea. Nosotros, como tenemos los 6 Kevins, los aprovechamos, ¿vale? Petamos esto. Pam, pam. Me da peda, bro. Joder, es muy pesado, eh. Buenas noches, Marcines. Esto es Snowball, ¿vale? Esto es Snowball, ¿entendéis? El murito. A 10 de vida estoy. Sí, pero no me vas a matar. Es que el muro hay que usarlo cuando hay que usarlo, chavales. Ni antes ni después. Eh, yo iba a pillar el Kraken, ¿no? No sé yo si es un poco mal gasto, pero bueno. Eh. Baby, ya yo me enteré. Se nota cuando la ve a. Pues eso, gente, que es. O sea, tú puseas. Pum. Torre. Puseas. Te pillas esto. Puseas. Te pillas esto, ¿vale? Eso es Snowball. ¿Vale? Si hay algún objetivo, alguna kill en top, en bot, vas. ¿Vale? Pero primero pusear, ¿vale? O sea, eso es lo que tenéis que hacer. Gerba, tío, no consigo carrilear. Haces esto. ¿Cómo cuando estaba Yasuo en su prime? Jaja. Puseas. Pum. Me trovo tu campamento. No está mala suerte. Voy al siguiente. No está mala suerte. No está mala suerte. Pues divea esta tía. ¿Sabes lo que te digo? Eso es un poco el proceso lógico. ¿Vale? De me hago el trova min. Y si me puedo llevar a alguien por medio, pues me lo llevo. El campamento ese ya ha vuelto a salir. Entonces puedo pillarlo. ¿Vale? Pero antes... La oleada. Hostias. No tengo Q. Pero eso. Lo primero pusear, chavales. Habrá veces que saldrá mejor el ramming y veces que saldrá peor. ¿Vale? ¿Estoy yendo? Creo que es el de verdad. Vale, está ya uno. Si quieres mejorar, concéntate con que te consideren tonto y estúpido. Epicteto. Mira lo que meto. Vaya carro. Hostias. Durísimo. Vale, han pillado objetivo. ¿Te vas a montar? ¡No! ¡Tío! Esto es una puta mierda, loco. Tío, no entiendo cómo funciona eso. Podríamos haber terminado el game aquí, pero... Está bugadísimo eso, tío. O sea, a mí que no me engañen. ¿Qué te crees? Que no sé qué vas a hacer eso, bro. Me muero. A esa me la llevo. He troleado. Finito, ¿vale? Oye, chavales. ¿Cómo funciona esa puta mierda, tío? Tiene ahí. Tú te subes. Y tiene una cosa que tiene una flecha. No sirve para nada la flecha. O sea, me están diciendo eso. Porque yo pongo la flecha para la derecha. Y no va a la derecha, tío. O sea, vaya mierda. Vaya. Me ha salvado la vida. Hombre, está fatal hecho, tío. O sea... No tiene sentido. Es en plan... Tienes una cosa con una flecha. Le pones la flecha para donde quieres ir. Y va para otro. ¿Me explicas? ¿Qué lógica tiene? Venga, a perseguir todos a este... Al de lado. ¡No! Se la llevó el huevón. A ver, a la fiora me la vuelo. O sea, va a 0-6. Yo voy 12-1. Mi calea, tío. Veamos esto, gente. Que tenemos muchos heavys. Pues eso, gente. Farmeo que veáis. Farmeo que os hacéis. Hay blade perfecto. ¿Por qué el pianista fue a la cárcel? ¿Por qué puso el dedo en la menor incorrecta? Me voy a morir. ¡Corre! Me cago en tu puta vida, loco. O sea... ¿Ha fallado el stun? El stun era esencial. ¡1-6 va! Y me hago ansoteado. ¡1-6! Hostias, tío. El Fizz está totalmente desbalanceado, eh. Vamos con el team, ¿vale? La hago en 3. A mí me ha dicho el tío. Está broken. Pues otra vez me muero. ¿Pero dónde está el team, bro? ¿Pero qué estáis haciendo, chavales? Haciendo split el... El malfite. ¿Nos hacemos fuertes aquí? ¿Dos contra cinco o qué? Me muero. Bueno, esta va muy mal. Va muy mal esa tía. Deberían ganarla. Deberían ganarla sin problema. Vale, dragon out. Vamos al varón. Y terminamos, chavales. Por favor. Por favor. ¿Veis, gente? La partida siempre se empieza a complicar cuando dependes de que tu equipo haga cosas. Fase de líneas. 8-0. Luego ya. Cuando tienes que... Cuando empiezas a contar un poco el juego en equipo... Bueno, la skin. A mí sí, ¿eh? Me mola. Es el abato. A ver, la tope está petada ya. O sea... A ver, hay mucha oleada, ¿eh? También de verdad. Kevin. Vale, pegué. Hostia, si no tengo... Vale, esquive ahí el daño de este. Tú, que es que no tengo ulti, tú. Le ha gastado por matar a la karma. No me arrepiento de nada. Puro auto, ¿eh? Literal. La karma mete bien, ¿eh? Es verdad, que lo habían buffado también, creo. GG.